En este video vamos a ver el movimiento. Cómo lo estudia la física, cómo lo entiende, qué es lo que importa físicamente del movimiento. Pero primero tenemos que saber lo que es. Simplemente va a ser el traslado desde un punto inicial a un punto final de un objeto, de cualquier objeto. Ahora, la física lo estudian dos de sus ramas. La primera que vamos a ver es la cinemática. La cinemática estudia el movimiento en sí, sin importar la causa, sin importar lo que lo provoca. Va a estudiar la distancia entre el punto inicial y el punto final, va a estudiar la velocidad en la que ocurre, si hay aceleración o no. Entonces voy a estudiar todo el movimiento sin importar qué es lo que lo provoca. Cuando estudio la causa del movimiento, en la dinámica. En la dinámica sí voy a ver las causas de ese movimiento. Entonces, las dos ramas de la física se van a diferenciar en el estudio del movimiento en sí y en el estudio de lo que provoca el movimiento. Ahora, otra cosa que tenemos que saber del movimiento es que es algo relativo. Pensemos en el sol que sale todos los días. Todos los días nosotros vemos el sol salir y esconderse. Ahora, nosotros sabemos que eso no es así, que el sol no es el que se mueve, que la tierra es la que se mueve alrededor del sol. Esto es que el movimiento sea relativo. Que nosotros tenemos que saber, tenemos que decir cuál es el objeto que está en movimiento y cuál es el objeto que está quieto. Si nosotros vemos al sol entrar y salir, para nosotros el que se está moviendo es el sol. Pero la realidad es que la tierra es la que se mueve alrededor de un sol que está fijo. Ahora, también tenemos distintos tipos de movimientos. Yo puedo ir de un punto a otro en una línea recta. Este tipo de movimiento se llama rectilíneo. Ahora, puedo ir del mismo punto a y b en una curva. Este movimiento se llama curvilíneo. Hay un tercer tipo de movimiento, que es el ondulatorio. El ondulatorio no lo vamos a ver en detalle. Lo único que tenemos que saber no mide un trayecto, sino que mide una frecuencia. ¿Qué es esa frecuencia? Si yo tengo un movimiento así, a esto lo llamo ciclo, y simplemente va a medir las veces que se produce ese ciclo por una unidad de tiempo. En este caso, el segundo. Veamos un poquito también de las unidades que vamos a usar en la parte de cinemática y en la parte de dinámica. Nosotros en el video anterior dijimos que la longitud se va a medir en metro. Y que el tiempo lo vamos a medir en segundos. Estas son las dos unidades que vamos a usar en la cinemática y en la dinámica. El metro y el segundo. Y todas las combinaciones que pueda haber entre estas dos unidades. Ahora, también cuando hablamos de movimiento, no solo hablamos de un movimiento rectilíneo o de un movimiento curvo. También tenemos que ver si es siempre a la misma velocidad o si existe alguna aceleración. Estos dos conceptos, los de velocidad y los de aceleración, los vamos a ver mejor en el próximo video. Lo que tenemos que saber es cómo se clasifican, según la velocidad y la aceleración, los movimientos. Los movimientos a velocidad constante, es decir, que siempre igual, va a ser el movimiento uniforme. Entonces, cuando la velocidad no cambia, voy a decir que el movimiento es uniforme. Ahora, cuando existe una aceleración, es decir, que la velocidad en el trayecto va cambiando, voy a hablar de un movimiento no uniforme. Entonces, resumamos un poco. Yo voy a hablar del movimiento rectilíneo o curvilíneo, depende de cómo sea el trayecto del punto inicial al punto final. Y aparte, voy a hablar de un movimiento uniforme o no uniforme, según la velocidad se mantenga constante o no. Es decir, que no haya aceleración o que la haya. Según la velocidad, uniforme es siempre la misma. No uniforme va cambiando a lo largo del trayecto. Bueno, espero que hayan entendido un poquito más de movimiento y ya vamos a empezar con los ejercicios en los próximos videos.